¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? Penal. Penal dice el árbitro. Y roja para Juan. Codazo le dice. Le grafica. Penal para Argentina. ¡Qué increíble! Vamos a ver la repetición. Fue tan rápida. El árbitro grafica que le dio un golpe. Sí, bueno. Si es que está tan decidido. Rogelio Funes Mori. El de River Plate se acerca. Llega. Tiro. Gol. Gol. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Junes Mori! De tiro penal. El portero Gabriel se fue al poste de la mano derecha. La pelota ingresa por el medio. A media altura también. Y Argentina con este penal que lo reclamaron los brasileños. Pero que sí existe. Mirando a la toma. El reprise. Aquí hay remate. Gol. 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 Gol de William. Gol de Brasil. Gol. Gol. Bol 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 Mol Bol 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 Canchi con justicia, empate al equipo brasileño. Ahí está William para poder. El tanto del empate, señoras y señores. El beso enamorado entre el balón y la red de Imar para William. Gana el espacio y el bombazo. Suele causar sensación, así que no se sorprendan amigos de Ecuador TV si sale alguna genialidad de los pies de Diego Mauricio. Cuidado, se va al ataque argentino, aquí está Iturbe, tiró, golazo. ¡Gol! Gol, golazo de Manolito Iturbe, la individual a segunda en todo el partido. Pero esta segunda le sirve para marcar el tanto que puede ser de la victoria para los argentinos. Iturbe en la individual espectacular, deja atrás a todo el mundo. En la saga brasileña y el beso enamorado entre el balón y la red hace festejar a todos los argentinos acá y en toda, en toda Buenos Aires y en donde se encuentren, Argentina tiene dos, Brasil uno. Y por eso nos gusta tanto este deporte, porque Argentina aunque no se merecía tiene jugadores como Iturbe. Lateral para el equipo brasileño, se va a cumplir y ahora y terminó el partido. Se acabó el encuentro, el clásico sudamericano lo ha ganado Argentina. Se abrazan los chicos, la posibilidad enorme está ahí latente para llegar al Mundial de Colombia. Y este torneo se pone pero al rojo vivo con un Uruguay, el único clasificado. Brasil y Argentina con seis, Ecuador con cinco, Colombia con un punto y Chile con cero puntos. Música Gracias.